¿Qué tal amigos? Soy Danny's Damn Reviews con un nuevo video amigos. Como pueden ver este va a ser muy interesante y este video he esperado mucho para hacerlo porque como ustedes saben me gusta mucho la comida y vamos a ver esta comida ya preparada que es para supervivencia. Está aprobada por el militar de aquí de Estados Unidos y se supone que puede cocinarla solo con agua. Así que vamos a ver y empecemos el video. Me llegaron estos dos amigos así que voy a probar una obviamente porque no creo que voy a comerme dos. Lo que me llamó mucha atención de esta cosa cuando llegó es que cuando lo leí tiene el sello de Estados Unidos en la bolsa. Está aprobado por el militar. Ellos mismos los soldados de Estados Unidos usan esto lo andan en sus mochilas. Simple se llaman Meals Ready to Eat MREs y se supone que ya están listos solo les eches agua y ya. Estos paquetes vienen contra agua. Pueden quedarse en el agua, mojarse no se te va a mojar la comida y se miran bien bien empacados. Aparte de eso la comida que ponen aquí te puede durar por mucho tiempo. Pero así que ya no hablemos más. Aparte de que no mira bien bonita la bolsa y tiene todo lo normal. Este de aquí es este pollo o pasta. No vamos a ver qué tal sabe. Así que primero que todo, aquí arriba. Y lo primero que tenemos aquí cuando lo sacamos es otra bolsa. Así que viene bien empacado en contra del agua. Vamos a ver qué es lo que trae el menú. Así que vamos a abrir la siguiente bolsa. Esto es algo que es excelente para ganar en la mochila. No se te va a mojar. Es una comida obviamente. Así que. Mira bueno. Lo primero que tenemos aquí es esta bolsa. Y este es el pollo. O este la pasta. Así que es pequeña. Vamos a ponerla ahí. Después lo que tenemos es una cajita. En esta cajita viene un postre muy interesante de cherries y de blueberries. De cerezas y de frambuesas. O este blueberries como le quieras decir. Y aquí dice el menú y las calorías por si estás interesado en eso cuando estás sobreviviendo. Este aproximadamente 400 calorías. Lo cual no está mal. Así que eso es lo que trae hasta ahorita. Después lo que tenemos aquí es una galleta. Creo de chocolate. Con avena. Así que saben que eso le va a dar proteína. Así que tenemos eso. Aparte de eso también tenemos queso con jalapeño. Por si se lo quieres echar a no sé qué. Pero ahí está. Vamos a ver qué más trae en la bolsa. Trae una bolsita que trae sal. Tiene ceridos o fósforos como le quieran decir para empezar un fuego. Y también tiene café. Muy interesante. Aquí lo que tenemos es este pan italiano. Así que está bien que voy a comer muy bien hoy. Aquí lo que tenemos es chocolate. Es una bebida de chocolate que tiene proteína. Así que vamos a ver que tal también. Una cuchara porque necesitan una cuchara para comer obviamente. Y después que tenemos aquí. Esto que ven aquí es lo más interesante. Esto es lo que van a usar amigos para calentar la comida. Es simple. Y vamos a empezar a cocinar. Según las instrucciones que dice aquí. Abrimos esto de alguna manera. Tiene aquí que lo corten. Lo primero que tenemos que hacer obviamente ya lo abrimos. Y aquí lo que yo tengo es una botella de agua. Y lo que hacemos es que la abrimos. Nunca me ha costado abrir un bote de agua tanto. Abrimos esta bolsita. Vamos a... un poquito más. Lo llenamos a una... decente como les dije. Solo que cubra una cosita blanca que hay adentro, un papel. Y ya se empezará a calentar, se supone, ¿verdad? Y después lo que hacemos, lo doblamos. Simple. Y vamos a poner esto aquí. Mientras esto se está calentando un poquito. Ok, entonces ya se está calentando. Lo doblamos aquí. Pero ponemos este... nuestro pollo. Lo ponen aquí. Se dobla y esto está que quema. Si les puedo decir eso. De ahí agarramos este cartón. Y metemos nuestro pollo. Y pasta. Ahí. Eso lo va a mantener junto. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en algo. Yo lo voy a poner aquí al lado del tronco. Eso se va a calentar. Y mientras eso se calienta, amigos, vamos a probar... la comida italiana. Este, amigos, son panes, se supone. Así que vamos a abrir. Como pueden ver. Es un pan italiano. Simple, pequeño. Lo pueden partir, obviamente. Y como se acuerden que venía un queso. Así que vamos a abrir ese queso también. Imagínense cómo come el militar de Estados Unidos. Queso en compañía italiana. Mmm. Nada mal. Obviamente lo pueden calentar junto con esto que está hirviendo. Le puedo decir eso. Pero... Nada mal. Obviamente no se siente el sabor auténtico de comida italiana. Pero... El queso se tiene un poquito de chile. Porque el queso es jalapeño. Y se siente rico. Da el sabor y... Es hasta mucho en un caso de sobrevivencia. Así que... No está mal. El pollo con la pasta. La vamos a dejar ahí aproximadamente 8 minutos. Para que se caliente. Según las instrucciones. Y por mientras vamos a probar... Este... La galleta. Así que abrimos aquí. Miren. Se quebró a la mitad. Pero es una galleta. En caso de supervivencia. Es hasta mucho. Tiene chocolate. Vamos a ver. Miren. Muy bueno. Nada mal amigos. Yo podría comer esto todos los días. No... No está tan mal. Está crujiente. Y sabe bien. Estoy leyendo aquí detrás. Este... Y según lo que dice la comida... O según lo que dice el departamento de... De... Seguridad de Estados Unidos. Dice... Obviamente esto está hablando de los soldados. Dice... Cuando estás afuera... Este... Combatiendo. Peleando. Tienes que comer más. Y tomar más... Este... Obviamente... Comida. Y tomar más agua. O... Este... O líquidos. Porque te deshidratas. Estás quemando calorías. Y dice que bueno... Por eso ellos diseñan estas comidas para... Que tengan muchas calorías. Y en caso de sobrevivencia eso es excelente. Estoy seguro que esto lo venden en línea. Así que voy a buscar este... Algún... Lugar... Y... Les voy a dejar un enlace en la descripción. Para si ustedes lo quieren comprar y probarlo. Pero está... Está bueno. Ahora lo que vamos a probar es... La leche. Así que como pueden ver... Dice... Tiene una línea aquí hasta donde lo van a llenar. Ustedes han visto el Nesquik o el Chocomilk. Como le quieran decir. No sé si pueden ver eso ahí en la cámara. Este... Vamos a sacar un poquito para que miren. Como pueden ver es chocolate. Si no la leche se siente agua queda algo espeso. Y no se mira apetitoso o rico. Así que... No está mal. Se siente casi igual como la leche. Ahora... Ellos lo hacen... Este... Que quede un poquito más... Espesa. Porque obviamente estás afuera. Si estás peleando. O estás en sobrevivencia. Y así te consumir más. Así que yo le voy a echar todo el resto. Porque no me gusta como se mira. Y ese poquito yo lo probé. Y lo demás lo voy a calentar después. Esto amigos está bien caliente. No sé si lo pueden ver en la cámara. Pero... Si se tiene... Este... Se está formando agua arriba ya. Este... Está caliente. Está hirviendo. Y vamos a... Vamos a ver cómo va esto. Está decentemente caliente. Vamos a darle vuelta. Bueno. Esto ya está listo. Vamos a sacarlo. Está bien caliente. Y ahora vamos a meter la leche. Y es tiempo de probar amigos... El... La comida. Así que está algo caliente. Vamos a... A revolverlo un poquito. Para que se distribuya más el calor. Vamos a ver. Vamos a ver. Abrimos de aquí arriba. Miren. No se mira tan... Eh... Pero... En caso de su vivencia... No puedes pedir gustos. Así que vamos a... Vamos a probarlo. Huele decentemente bien. Vamos a ver qué tal. No está mal. Yo creo que le falta un poquito de sal. Vamos a ver la sal. Le echamos sal. Vamos a ver. Le falta sal. Por seguro. La comida... Se siente un poquito peor que... La de lata. Así que... Si ustedes han probado la comida en lata. O pasta en lata. Se pueden dar una idea. Pero la textura se siente bien. Lo calienta bien. Está bueno. En caso de su vivencia. Más que suficiente. Vamos a terminarlo. Pero... No está mal. No está mal. Vamos a ver la leche qué tal. Oh... Si se calentó bastante. Está bien la leche. No le voy a decir que no. Vamos a probar este. Que es el... El postre. Y es como una jalea. Como pueden ver amigos. Es una jalea. No está nada mal. Se siente bien rico. Esto si está bueno. No se mira bien. Le voy a decir eso. Pero se... Sabe muy rico. Y tal vez si lo calientan. Obviamente. Esta comida tiene químicos. Que la mantienen. Que no se te va a arruinar por largo tiempo. Pero... Eso tiene algo que ver. Que le quita el sabor. Pero aún así. No está tan mal. Estoy satisfecho. Eso es por seguro amigos. No me termine todo el pan. O la galleta. Pero... Está rico. De uno al diez amigos. Le doy. En caso de sobrevivencia. Le doy. Un 8.5. Porque la mayoría está rico. Le voy a decir eso. Eh... Estoy seguro que... Estados Unidos hace diferentes clases de comida. Pero... Está bien. Y... Estoy seguro que cada país usa diferentes... Este... Comida. Así que déjenme saber en los comentarios. Si quieren ver otro de estos. De... De un país de... De por decir de Latinoamérica. O... De... Europeo. O este... De Asia. El que sea. Déjenme saber. Para ver este... Tal vez podamos hacer una serie. ¿Quién sabe? Pero está bueno. Te saca de un apuro. Más que suficiente. Y... Estoy lleno. Me gusta mucho. Al menos lo demás. Menos el... La pasta. Así que... Ojalá que les haya gustado el video amigos. Si les gustó. No olviden dejarme un like. Suscribirse a este canal. Me ayuda mucho. Y... Vamos muy bien. Gracias por todo el apoyo. Pero antes de que se me olvide. Vamos a hacer unos saludos muy especiales. Así que... Muchas gracias a estas dos personas. A Rubén Paez. Y a Ricardo Cruz Venegas. Muchas gracias por su apoyo. Son los pioneros. Como dije. Han sido los que más han estado en el canal. Activos. Comentan. Si ustedes amigos quieren un saludo. No se olviden de dejarles un comentario. El siguiente video les va a gustar mucho. Porque... Es para ustedes. Así que... Estén atentos. No se les olvide apretar la campanita. Este... Y suscribirse al canal. Si no lo has hecho. Así no se pierde ninguno de los videos nuevos. Bueno amigos. Muchas gracias. Si has visto este video hasta esta parte. Este... Es lo mejor. Así que no os olviden dejar un like. Suscribirse a este canal. Y nos miraremos el siguiente video amigos. Adiós. Nah. 5 Gracias por ver el video.